Hola que tal tejedoras como estan? Bueno en esta ocasión les traigo estas florecitas pero quiero también saludar a Ana Rosemary Francisco Esteban y bueno les traigo estas florecitas que son muy muy sencillas de elaborar miren son 6 pétalos y bueno yo las hago con sobrantes de hilo me gusta utilizarlo y ya tener las florecitas ahí guardadas para cuando ya las necesito para una prenda, una diadema, un gorrito ya las tengo hechas y bueno pues esto es lo que les traigo en esta semana y bueno entonces ahorita ya nos vamos con los materiales y para realizar estas flores yo las voy a hacer con sobrantes de hilo miren no es muy grueso pero tampoco es muy delgado ustedes pueden realizar sus flores con hilos que ustedes tengan sobrantes que ustedes tengan puede ser mas delgado puede ser mas grueso y bueno según el grosor del hilo es como les van a quedar las flores yo voy a tejerlo con este ganchillo que es del numero 3 y tambien vamos a utilizar tijeras y bueno entonces vamos a comenzar con las flores y bueno para hacer esta flor yo voy a hacer un aro aqui en mi dedo y voy a sacar una cadena miren y adentro del aro vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 y aquí en esta cadena voy a meter con un punto deslizado y ya voy a cerrar el aro y ahora para hacer los pétalos voy a hacerlo de otro color y bueno para hacer los pétalos entonces yo voy a agarrar el hilo gris y lo voy a meter aqui a la cadenita y voy a apretar el hilo rosita y voy a hacer una, dos, tres cadenas y voy a darle otra apretada al rosita para que se apriete bien ahora voy a ir ocultando estos dos hilos el rosito ya no lo voy a ocupar pero lo voy a ir ocultando voy a tomar lazada y en la siguiente cadena voy a tomar el hilo de arriba y voy a hacer un punto alto voy a hacer una, dos, tres cadenas y aquí mismo donde hice este punto alto voy a meter estas tres cadenas con un punto deslizado ahora voy a hacer una, dos, tres cadenas tomo lazada y me voy a la siguiente cadena igual al hilo de arriba y aquí voy a hacer otro punto alto voy a tomar lazada y me voy a la siguiente cadena y voy a hacer otro punto alto voy a hacer una, dos, tres cadenas y voy a hacer una, dos, tres cadenas y voy a meter aquí mismo donde hice este punto alto aquí voy a meter con un punto deslizado ahora voy a hacer otro punto alto aquí mismo donde hice este punto alto y voy a hacer otro punto alto en la siguiente punto alto Ahora voy a hacer Una, dos, tres cadenas Y aquí mismo voy a meter Con un punto deslizado Ya podemos aquí cortar El hilo rosita porque ya no lo vamos a utilizar Entonces ahora vamos a hacer Uno, dos, tres cadenas Tomamos lazada Y nos vamos a la siguiente cadena Y vamos a hacer un punto A Tomo lazada y me voy al siguiente punto Y voy a hacer lo mismo Ahora voy a hacer Una, dos, tres cadenas Y nos vamos aquí Y aquí lo voy a poner con un punto Deslizado Voy a hacer una, dos, tres cadenas Tomo lazada Y me voy a la siguiente cadena Y voy a hacer un punto alto Tomo lazada y me voy a la siguiente Y voy a hacer Ay, me falta una Lazada Ahora voy a hacer Un, dos, tres Y voy a meter aquí mismo Ahora voy a hacer Una, dos, tres cadenas Tomo lazada Y me voy aquí a la siguiente cadena Y voy a hacer un punto alto Tomo lazada Y me voy aquí A la última cadena Que como voy a ir apretada Ahora voy a hacer Una, dos, tres Y la voy a meter aquí mismo Por un punto Deslizado Ahora voy a hacer Uno, dos cadenas Y voy a cortar Bien Y así es como queda Ya la florecita Y con estos dos hilos Nos vamos a ayudar a pegarla En lo que uno quiera Ya sea una prenda o una diadema O en lo que uno quiera utilizar Y bueno pues aquí yo ya tengo Mis florecitas ya terminadas Miren diferentes Diferentes combinación de colores Queda muy bonita Y bueno Podemos decorar cualquier cosa Que queramos Y bueno pues esto sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos para la próxima Adiós Música 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 Música